Bueno, pues menos mal que ella es positiva, ¿eh? Que si llega a ser negativa le suelta picha corta al que haces llamando a un evidente para arreglar tu vida de mierda. Esta mujer me ha enseñado mucho. Y yo también quiero ser positiva contigo, Pablo. Pablo, solo trabajas aquí porque Wyoming quiere librar los viernes. La parte buena, ¿sabes cuál es? Es que te van a echar enseguida. ¿Qué te parece? Pues muy bien, África. Pero tengo una duda. ¿Yo qué soy? ¿El pasado o el futuro? El pasado, ¿eh? Pasado, pasado. Eres el pasado. Y si se te olvida, tú no te preocupes, me llamas que estoy encantada de aclarártelo, ¿eh? Eres el pasado. La gente que llama a los videntes no siempre pregunta por temas tan cotidianos como el trabajo. Algunas personas tienen dudas más trascendentales. Mira. Tenemos la llamada. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Cristina. Dime, Cristina. Pues quería que me miraras un poco... Bueno, la consulta sí es un poco... No sé si es un poco rara. No sé. Quería que me miraras un poco a ver la... A nivel así espiritual, qué es lo que... Un poco, pues cuál es la visión que tengo aquí. Pues en esta vida. Pues... Mira, querría... No sé si es un poco rara, pero quería saber... Pues así, ¿no? Lo que es a nivel espiritual... ¿Cuál es la misión que tengo en la vida? ¡Ole ahí! Que al escuchar la pregunta a la vidente ha debido pensar... ¡Uh! A ver, qué mierda me invento yo para contestarle a esta tía. ¿Por qué no le hice caso a mi madre y me saqué unas oposiciones a correos? Vamos a ver cómo sale de esta. Si el nudo norte lo tienes en pistis, que es la disolución de la materia para quedarte solamente con el espíritu. ¿Qué te parece? Pues el nudo norte lo tienes en pistis, que es la disolución de la materia para quedarse solo con el espíritu. ¿Qué te parece? No, no, pues ten cuidado, porque un tío me murió de lo mismo, ¿eh? De un nudo en pistis que se le complicó... Bueno, eso también y que no paraba de beber. Bueno, pero tengo una pregunta, África. ¿El nudo en pistis te lo cubre la seguridad social? Sí, sí. Lo que pasa es que solo se lo cubre a los capricornios. Y tú no eres capricornio. ¡Eres tonto! No, perdona, perdona. Yo soy las dos cosas. Ah, no, yo soy Leo, perdón. Pues Leo, un aplauso para África, Luca, de tema. ¡Don Manuel Luis de la Opera! ¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! ¡Yo entrego a ustedes un beti libre! ¡Limpio! ¡Primera! ¡Que ustedes! ¡Viva el beti! ¡Viva el beti! Usun Yun lleva una semana intentando acabar con la industria de la música. Primero entrevistó a Rosa de España, ayer a Miguel Bosé y hoy vuelve con el otro reportaje sobre la gala de los 40 principales. Un aplauso para Usun Yun. ¡Viva el beti! 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 Hola. Buenas noches, señor Pablo. Buenas noches, Usun. Puede que tú y yo tengamos nuestras diferencias, pero tengo que admitir que el reportaje de hoy me ha encantado especialmente. Está muy bien hecho, de verdad. Así que sigue así. Muchas gracias, felicidades y buenas noches, Usun Yun. ¡Un aplauso para Usun Yun! Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un momento, señor Pablo. ¿Qué? Se te ha olvidado algo. Toma. ¿Todavía no has visto mi reportaje? No. ¿Estás tratando de jugármela? No, no. Nadie, nadie, nadie jode a una andaluza por estas. No, no, ya, 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 ya. No he acabado como con la de Wyoming. Vale. Tranquila, Usun. Ayer, ayer estuve en la gala de los 40 principales y he traído un reportaje que va a ser tres, dos o uno. Sí, sí, sí. Tú y yo lo sabíamos. ¡Guau, guau, guau! Perdón, estaba imitando a Fernandesco. Sí, lo he reconocido, sí. Vamos a ver mi reportaje. Bueno, ¿y qué va? Vamos. Ay, ¿dónde está? Bimba, perdón, bimba. Hola, quería hacer un par de preguntas. Voy a quedar aquí ya, estoy a gusto. Es que estoy haciendo un reportaje muy original. Los fans quieren saber cómo sois en la vida cotidiana. Está bien. ¿Cómo sois? No sé, como todo el mundo. Íbamos al baño, no sé. Muy normales, de todas maneras. No somos muy estrellas del rock. Sí, eso es lo que quieren saber, supongo, ¿no? Ah, me están esperando estopa. Ay, pues no. Muchas gracias, ¿eh? No, ¿estáis bien? Sí. Hay mucho caos, ¿no? Mucho petardeo. No hay tantos famosos. ¿Guayomi no está, Pablo? ¿No se quedó Pablo unos días? No, no. Ya está, Guayomi. Está a los dos. Siempre. No lo ves el programa, ¿eh? Bueno, pues voy a hacer la pregunta. Es que vuestros fans quieren saber realmente cómo sois en la vida cotidiana. Las estrellas como vosotros, guapos, ricos, famosos, ligan bastante, ¿no? No, claro. Si ligaba al Fari, ¿cómo no vamos a ligar nosotros? ¿El Fari, conoces al Fari? No. Un gran filósofo español. Un filósofo español. Tenía una gran frase que decía, el dinero hay que saber ganarlo, pero luego hay que saber gastarlo. Era al revés, José. Ah, pero ligaba mucho. Siendo feo, incluso. Y él lo decía que era feo y ligaba. ¿Y vosotros? Nosotros menos que el Fari. Lo siento. Como tú eres... ¿Cómo? Es que yo te tengo que dejar porque ellos te quieren hacer fotos. Están como súper enfadados, ¿no? Sí, un poco. Es que a veces, cuando hay tantos famosos, los periodistas ya vienen como uff, muy estresados y... Bueno, ¿tú sabes qué? Nos ponemos de espalda y hacemos así, somos los ángeles de Charlie. Es que ellos deben estar enfadados porque salgo yo. Ellos quieren una foto solo de ti. Aquí ya la tienes, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver, Ushun. Dejas plantada a Bimba Mosé para irte con estopa y luego entrevistas a Beatriz Luengo y no le haces ni una sola pregunta. Vamos a ver, ¿tú dónde has estudiado periodismo? ¿En la Facultad de Medicina o en los reportajes que yo hacía en el Caiga y Caiga? Señor Pablo... Bueno, no me contestes ahora, contéstame después de la publicidad. Volvemos en una filfa de tiempo.